En 1987 salió al mercado el séptimo disco de estudio de Michael Jackson. Habían pasado cinco años desde la salida al mercado de Thriller, que se convirtió en un récord mundial. Bad fue un disco de larga duración que dio cinco números uno en las listas de popularidad en el mundo entero. Vamos a revisar la historia de Bad, el séptimo disco de estudio de Michael Jackson. La producción total del disco Bad de Michael Jackson tomó aproximadamente un año. Un año si se toman en cuenta las diferentes veces en que hubo que detener la producción por compromisos contraídos con Michael. Espacios dedicados a un estudio de grabación en su propia casa para luego trasladar las maquetas a un estudio de producción con Quincy Jones. Dicho sea de paso, este álbum termina la relación de producción que tenía Michael Jackson con Quincy Jones. Esto no quiere decir que terminaran la relación de amistad que tenían, pero la relación comercial entre los dos fue final con la grabación y puesta en el mercado del disco Bad. Dicho sea de paso, el disco título tiene únicamente tres letras y esto viene a reforzar algo que había pasado con Michael en los últimos 30 años. Discos número uno con tres letras únicamente en su título interpretados por Michael Jackson. A final de los años 60 con sus hermanos llegaron a conquistar el número uno con ABC. Ya en los años 70, él como solista logró el éxito con una canción de una película titulada Ben, el ratón asesino. Y en los 80 conquistan nuevamente el primer lugar de popularidad con otra canción con únicamente tres letras en el título Bad. Estas son las canciones que llegaron a conquistar el primer lugar extraídas de la misma producción de esta larga duración llamado Bad o Malo. Una revisión rápida a la historia del séptimo álbum de estudio de Michael Jackson, el rey del pop. Un álbum titulado Bad con únicamente tres letras para establecer otro récord en la industria de la música por el rey del pop Michael Jackson. Nos vemos la próxima semana con más datos, más videos y por supuesto más de la historia de la música y los charts.